de Indeportes Tolima, del doctor Miguel Barreto. Aquí comienza la gran final para Mejor Carga en Santa Isabel 2016. ¡Carguen ya, señores, por favor! ¡Carguen ya con el aplauso del público! ¿Dónde está la gente apoyando a los arrieros? ¿Dónde está la gente apoyándolos? Apoyándolos. Apoyen a los arrieros, por favor, en esta actividad centenaria, milenaria, que permitió la colonización de estas tierras tan agrestes, tan difíciles. Aquí no es el que primero cargue, es el que mejor cargue. No se les olvide, no se les olvide que es el que mejor cargue. ¡Jorge Luna, Perico, compite! ¡El aplauso para Perico! ¡A ver, Navarra! ¡Compite Guillermo Alfonso Reyes, Bambuco! ¡El aplauso para Bambuco! ¡Compite Cristóbal Valencia, Barbadindio! ¡El aplauso para Barbadindio! ¡Compite Andrés Fabián Muñoz, el Conejo! ¡El aplauso para el Conejo! ¡Y compite Laureano Hernández, el Viejo! ¡El aplauso para el Viejo! ¡Ahí están los cinco finalistas para Mejor Carga en Santa Isabel 2016. Muchas gracias a la Alcaldía Municipal de Santa Isabel, Agroecoturismo Fuente de Prosperidad, al doctor Jaime Rincón Soto, a Indeportes Tolima, regentado por el doctor Gerardo Yepes, a la Humata del municipio de Santa Isabel, muchísimas gracias también, al doctor Miguel Ángel Barreto, representante a la Cámara, y Capito Lima, gracias a don Pedro Rincón por habernos facilitado precisamente las cargas para nosotros poder aquí compartir con ustedes este ejercicio de la riería. este ejercicio de la riería, que rinde homenaje precisamente a estos hombres, lauriegos, campesinos, responsables de la colonización de estas tierras. Bueno, muy bien, la barra, ¿dónde está la barra, la barra, a ver? ¿Dónde está la barra del viejo? ¿La barra de Perico, dónde está? Eso sí, así es. ¿Cómo vamos? Dos cuarenta y tres, señores, dos cuarenta y tres, arrieros. Dos cuarenta y tres hasta ahora, es el tiempo que llevamos. Realmente es muy poco el tiempo que llevamos. Ahí pueden aplaudir a los arrieros. Tres minutos, ya lleva. ¿Cómo va el aplauso para los arrieros? A ver. Tres treinta y dos. No, pero ese aplausito sí como que... No, si no hubo hidratación, menos. Si no hubo hidratación, menos. Se van preparando los mejores tiempos para la gran final. Después nos vamos con las damas. Después nos vamos con las damas. Y vamos a que el señor del buey nos haga... Vamos a entregar un premio bien especial al señor del buey por habernos lo traído. Porque lo va a cargar cuatro minutos, ocho. Llevamos cuatro minutos en este concurso de arriería. Termina... Bambuco, el aplauso para Bambuco. Eso. Le puede llevar la hidratación, tranquila, si quiere. Termina Barbalindio. El aplauso para Barbalindio. Listo. Están terminando. Han terminado dos. Termina el viejo. Termina Don Laureno. Cuatro treinta y ocho. Pero qué hija tan deliciosa, vea. Apareció con la hidratación. Pero vaya, cómprele una popa. Cómprele una popa. Muy bien. Falta Andrés Fabián Muñoz. ¿Ya terminó Perico? Sí, eso. El aplauso para Perico. Aquí le dijimos que el tiempo no era que terminara en el que primero terminara, sino ahora sí va a ser el que primero termine. Cinco diez, Fabián. Cinco trece. Está terminando el conejo. El conejo Andrés Fabián Muñoz. Está terminando. A ese le evita bien hidratación por allá. A ese le tienen hidratación al piso también. Desde hace como el de esta mañana. Bueno, muchas gracias a la Defensa Civil de Colombia. Un aplauso para la Defensa Civil. Gracias. Muchas gracias. Cinco cuarenta. Listo, Fabián. Está terminando. Cinco cuarenta y cinco. Tiene que terminar dentro del tiempo. Ojo porque le restan diez segundos, Fabián. Diez segundos. ¿Terminó? ¿Terminó Fabián? En el tiempo. ¿Listos, señores? ¿Listos, señores? Terminó en seis minutos. Ahí, muy bien, caro. Ya terminó. Ahí terminamos. En seis minutos.